Sale Wander del fondo, revienta la cerda, la baja bien Hernán Rivero, colocando para Leonardo Pais, bien volcado a la izquierda, soltó para Coagliata que avanza varios metros, pero la termina perdiendo, muy solo Coagliata, le ganó bien Zunino, Jonathan Rodríguez la manda hacia adelante ahora, no puede sacarla bien Emiliano García, abrió notable Monseglio para Castro, le puede poner velocidad, Castro va contra Costa, es un mano a mano, Castro contra Costa, Castro, Castro, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! Gol de Nacional, gol del tricolor, gol de Alex Castro, gol de la figura del bolso, gol del cafetero, gol del paryerito, Alex Castro que es por escándalo la figura de Nacional, se mandó, gran pase de Monseglio, le imprime velocidad, era un mano a mano con Acosta, lo midió, lo midió, lo aguantó, le enganchó levemente, y metió un zurdazo asesino, cruzando la pelota, el segundo palo desde Arrua Barrena, lo merecía Nacional, hace rato que tenía que estar en ventaja el bolso, y nadie lo merecía más, que Alex Castro, gol del colombiano, lo gana Nacional. Es que Nacional merecía hace largo rato haber hecho el segundo, pero claro, le faltaba ser el primero, no llegaba, lo prohibía de alguna manera con su gran actuación, Ignacio de Arrua Barrena, cancelando todas las posibilidades del equipo tricolor, que también fallaba a la hora de la definición, pero era evidente que si no cambiaba a Wanders, Nacional se lo llevaba puesto, necesitaba esa jugada, ese mano a mano, ese uno contra uno, y todo eso apareció en un mismo jugador, que ya lo había demostrado a lo largo del partido. El colombiano Castro se afianza como titular, y se afianza como carta ganadora del equipo de Pablo Repeto. Qué pedazo de gol que acaba de hacer Alex Castro, porque hizo todo bien, encaró, se cansó de asistir, dijo, no asisto más, pateo yo, pateó Loma toda Arrua Barrena. Golazo de Cololo. Con punto, güey. Te va a pegar Nicolás Coagliata unos cuantos metros por delante de la divisoria, subió Miriano García, subió Jonathan Lacerda, está por supuesto Hernán Rivero, llega el envío de Coagliata, flotadito, la metió en medio, uno de Nacional, lo tiene Wanders, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wanders, gol del Bohemio! ¡Gol de Hernán Rivero! Entró poco en partido, pero es goleador, tal vez no la tocó tanto, pero es un 9, tal vez participó poco, pero tiene el arco entre ceja y ceja. Lo habilita un futbolista de Nacional, tras un centro de Coagliata, llovidito, la metió al medio, la metió al medio, Carvalho y Hernán Rivero ante la salida de Rojet, define mordido y eso hace que Rojet vaya para un lado y que la pelota entre por el medio del arco. De forma mansita y Wanders, como lo Karen Elviera, empata al partido, Hernán Rivero dice, Wanders 1 en Nacional 1. Había fallado una Rivero en el primer tiempo, difícilmente un goleador de su condición, de su talento, sabiendo los movimientos de su rubro, difícilmente falle dos de ese estilo en el mismo partido. Y no falló, es verdad que le agarró mordida, es verdad que no fue la mejor resolución, pero hasta por agarrar la mordida termina siendo el empate. Y no hay vuelta, cuando está torcido, está torcido, Nacional está torcido, iba ganando 1 a 0, lo merecía. En la primera que tiene Wanders se lo empata, ya no está Moncelio en la cancha, habrá que ver para dónde sale esto. Primera pelota en el segundo tiempo que llega al área nacional, error de Carvallo, salta, destiempo, agujó una pelota, habilita el jugador bohemio, Rivero absolutamente solo, quién marcaba a Rivero en esa pelota quieta, y no tuvo más que pegarle al arco, la pelota picó y entró pidiendo permiso. Golazo de Cololo. Bueno, y esto no puede solo quedarse en un empate, va Wanders buscando ganarlo, centro de Hernández al segundo palo, la baja notable Méndez, centro de Mauro Méndez, de Chilena a Riolfo, le quedó a Hernández al arco, gol, 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 gol de Wanderers, gol del bohemio, golazo de Diego Hernández, no podía ser, no podía ser de otra forma, centro para Mauro Méndez, la bajó notable el número 9, la mandó al medio, intentó una pirueta a Riolfo, no le salió, pero lo que le salió fue un pase, para Diego Hernández, que había entrado hace un minuto, y que la colgó en el ángulo, Diego Hernández levantó la cabeza, Diego Hernández la puso sobre el primer palo, y en el tornillo, aunque se estiró Rojet, Diego Hernández, Wanderers lo da vuelta, Wanderers gana en el Viera, 2 a 1, Wanderers es el líder del torneo de apertura. Le decía, este partido puede salir para cualquier lado, lo puede ganar Nacional, como no, pero tranquilamente lo puede ganar Wanderers, es un golazo el que termina haciendo Hernández, le pega muy bien, después, vamos a decirlo clarito, Hernández se equivoca en el festejo, se equivoca en el festejo, y ahora se arma un toletole bárbaro, esto termina mal, es una lástima, Wanderers se está quedando con un partido, que es un cimbronazo anímico favorable para el conjunto bohemio, pero que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y que se entienda lo que digo, esto es knockout para Nacional. Qué golazo que acaba de hacer Hernández, no me voy a referir a todo lo que pasó después, lo que pasó antes, otra vez una pelota quieta, otra vez un centro al área, otra vez pierde la defensa Nacional, la pelota le queda picando a Hernández, vértice del área, la pudrió en un ángulo, increíble resultado de este partido. ¡Golazo de Cololo! Bueno, es una cosa insólita, vamos por lo primero, golazo de Diego Hernández, lo que acaba de hacer como futbolista es una locura. ¡Golazo! Ahora, lo que hizo después Diego Hernández, es para expulsión, es para expulsión. Aparte en el momento que estamos viviendo, entiendo la adrenalina, entiendo todo. Y varias fechas de suspensión, porque es una cosa insólita, en un momento tan irascible en el que estamos, en donde pasa de todo, en donde condenamos constantemente, que vos agarres y que hagas como que le estás tirando tiros a la hinchada Nacional, como si tuvieses un arma y disparando en la hinchada Nacional, vos tenés que ser bobo, vos tenés que ser bobo. La verdad, Diego Hernández, como futbolista lo que hiciste es exquisito. Ahora, sos bobo, porque no se entiende. Hay mil formas de festejar un gol. Mil formas, podés ser hincha de Peñarol, hincha de Wander, hincha de Liverpool, podés ser que odies a Nacional. Ahora, sos un jugador profesional. Pero la bobada que acaba de hacer este muchacho no tiene sentido. Es imposible estar en el momento, pero uno tiene que estar preparado para las cosas buenas y las cosas malas. Acaba de hacer un golazo, en vez de festejar con sus compañeros, en vez de la alegría que tiene que tener por prácticamente ser el artífice del triunfo de Wander, de la punta, sale a hacer esas cosas, la verdad, no se entiende. Qué golazo que hiciste, pero la verdad, no sé, todo lo bueno del futbolista te falta del otro lado, porque es una cosa que no tiene sentido. Golazo de Wander, golazo del Bohemio, se sube a la punta del torneo, apertura, Willy Viola, informa. Informa, dormire, dormire.com.uy. Y ahora Wander llega a 14 unidades, Deportivo Maldonado queda con 13, River Plate tiene 11, la última vez que Wander se le ganó a Nacional 2 a 1, fue en la apertura 2015. Casualmente en el Viera, goles en aquella ocasión de Adrián Colombino, y Kevin Ramírez para Nacional había marcado Iván Alonso. Qué locura, qué locura lo del Bohemio, Oscar, vamos a centrarnos en lo bueno, porque Wander lo dio vuelta y porque Wander es el líder de la apertura. Bueno, vamos de a poco porque aparte tenemos tiempo, porque está dentro de la cancha, está todo galdeado y todavía no se ranúa el juego. Nacional se había puesto en ventaja de manera absolutamente justificada y merecida. Había sido mucho más, mucho más... Perdón, Oscar, pero esperá, pero esperá, pero esperá. Es una cosa que no tiene sentido. Baila después. Después les bailó. Claro, claro, claro. Pero encima después les bailó. Pero es estúpido. Sí. Porque la verdad. La reacción que no, no, no. Ah, pasó de todo, pasó de todo, pasó de todo. Está echado Hernández, lo echó de entrada a Matonte. No, no, le iba a sacar a Marilla y después les empezó a bailar en la silla nacional. Después hubo un par de piñas, si el VAR empieza a buscar... Perdón, esto no puede terminar con menos de 3, 4 expulsados. Sí, sí. No puede terminar con menos de 3, 4 expulsados. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Si no el VAR, si no el VAR, si no el VAR, ¿sabes qué? Ya está. Bueno. O sea, esto no puede terminar con menos de 3, 4 expulsados por la gravedad de la situación. Una estupidez lo que hizo Diego Hernández y después se caldió todo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a tratar... Bueno, vamos a ver lo que hace el VAR finalmente. Difícil, ¿no? Salir de esto porque hubo piñazos para todos lados. Fernando, Jonathan Rodríguez, ahí me va a Jonathan Rodríguez con Kevin Roló. Pero muchachos, colaboren un poco, muchachos. Estamos en un momento terrible del fútbol. Ya no colaboran nada protestando todo. Protestan un árbol, protestan cualquier cosa. Hay que colaborar. Pero el festejo de este pibe, nada que ver. Nada que ver con nada. Nada que ver con nada. Totalmente fuera de contexto. Una locura, una locura. Pero después, muchachos, no se pueden agarrar la trompada por esto. No, no, no. La realidad... Estamos muy mal. Estamos muy mal. Estamos muy mal. Y después me hablan de fin de semana de reflexión. De reflexión me hablan. De que paremos la pelota. De qué me están hablando. En qué país viven. Acá no hay reflexión que valga. Hace una semana que pidieron reflexión. Y se están dando de bomba dentro de la cancha. Insólito. Increíble. Insólito. Insólito. Bueno, el VAR está actuando. Matonte mirando la pantalla. Jorge. Y tenemos para 15 minutos. Se ve de todo. No, pero tenemos para 15 minutos. Porque hay una cantidad de... A ver. Hay focos por todos lados. Claro, cuando hay tumulto, la mayoría va a separar. Entonces, para echar, si vos querés echar a lo que corresponde echar, y tenés que tomarte cuadro a cuadro. Es así. No, no, pero además hay un tema. Si esto se da sin VAR, y los árbitros ven lo que pueden. Claro, sí. Pero qué pasa. Sí, echar uno de cada lado. Claro. Pero qué pasa. Habiendo VAR, si tomás la decisión de echar a uno por VAR... Claro. ...tenés que revisar todo. ¿Qué te estoy diciendo? Cuadro a cuadro. Cuadro a cuadro, como dice Jorge. Yo veo... Porque si no podés comentar injusticias muy grandes. Totalmente. Yo veo a De Arrobarrenes y a Rochette yendo a separar. Quizás porque se nota el tema de las camisetas. Ahora, veo una cantidad de suplentes de Nacional, que no los reconozco, obviamente, porque están todos con la campera. Y veo algún gol de Wander que también... Lo de este pibe Hernández... Lo de este pibe... O sea, que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Sí. Lo de este pibe Hernández es una locura. La verdad que tiene que ser una... La verdad... Es un pibe, no sé qué edad tiene exactamente. Es un pibe. Tiene que aprender. Pero, digo, es para algo ejemplarizante. O sea, no cabe otra cosa que una sanción ejemplarizante. Eso en primer término. En segundo término. Además del festejo del bailecito. Yo también. Entiendo la calentura, ¿eh? Entiendo la calentura después del bailecito. Hasta me parece bien que vayan a increparlo. Ahora, que se desate una batahola. Yo qué sé, ¿viste? No colaboran en nada. Yo también desde mi lugar voy a rectificar porque en un momento... No, no, no... Sin un filtro. Le dije lo que me parecía. Que en realidad me lo sigue pareciendo. Que lo que hizo fue de ser estúpido. Pero no aporta nada tampoco. Así que vamos a rectificar de este lado. No voy a decir que Diego Hernández es un estúpido. Sino que lo que acaba de hacer es una actitud estúpida. Eso sí. Pero también vamos a tratar todos en este momento de paño frío. Bueno, paño frío para todos lados. Yo también asumo el error en ese momento. Bueno, empezó a repartir rojas y amarillas. Empezó a repartir rojas y amarillas. Roja de Matonte. Para Felipe Carballo la vi. Sí, y amarillas a bala. Y amarillas a bala. Y hubo una roja para alguien de Wander. Sí, para alguien del banco. Para mí es Kevin Rolón. Que estaba en todos los líos. ¿Vos sabés qué me parece que acaba de expulsar a Riolfo? Confundiéndoselo con Rolón. Que sería algo que no tiene sentido. Porque lo único que hizo Riolfo fue ese parar. Es el que tengo más identificado que lo único que hizo fue ese parar. Es un desastre. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Es un desastre. Es un desastre por todos lados. Es un desastre por todos lados. Bueno, yo qué sé. No sé. La verdad que... La verdad que es muy complicado. Va a renovarse el fútbol. Lo gana Wander 2 a 1. Qué bochorno, ¿eh? Qué desastre. Con lo lindo que había sido el partido. Con lo lindo que es un partido de fútbol así. Con la gente. Con un resultado como el que estaba consiguiendo Wander. Enchastrarlo de la forma que lo enchastran. El gol, Juan, si no me equivoco, fue en el minuto 89. Correcto. 44 el segundo tiempo. Ahí está. O sea, estamos en el 97. Uno tiene que pensar que hay un minuto que falta de partido. Más mínimo 5 o 6 de descuento como se dan todos los días. Correcto. Bueno, se fue expulsado Jonathan Rodríguez en Nacional. Carvalho no al final. Se fue expulsado Jonathan Rodríguez. Hubo amarillas para Zavala. Se fue expulsado Rolón en Wander. También Diego Hernández. O sea que quedan con 10 los dos. Si no me fallan los cálculos. Rigolfo está otra vez en la cancha. Con 9 queda Wander. No, porque Rolón ya estaba en el banco. Queda con 10 con Wander porque se fue expulsado que estaba dentro de la cancha. El futbolista Hernández y queda con 10 Nacional que se fue expulsado Rodríguez. Bueno, se reanuda el fútbol. Se van a dar 5 más a partir de ahora. Al menos eso es lo que dijo Matonte. O 13 a partir de ahora. No entiendo nada de esa altura. La tiene por acá Castro. Viene Alex Castro. Llega con el envío frontal al área. La corre Fagunde. La corre todo Nacional. Busca el empate. El bol se lo tiene. Tapó de Robarreno otra vez. O termina dentro del área. O termina al medio. Fagunde. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol del tricolor! ¡Gol del pibe Franco Fagundes! y en un partido que estaba como está, más emoción, más locura, qué partido, ay, alargue, y lo empata Nacional 2 a 2, es una locura, y andás a ver qué viene por delante. Mirá, pibe, hasta hace una semana estabas deprestado, te estaban prestando la titularidad, porque no tenían otra, no porque tuvieran convicción de que vos tenías que ser el 9 de Nacional. ¿Sabés qué, pibe? Una semana después sos recontra el 9 titular de Nacional. Yo creo que lo que acaba de hacer Nacional es milagroso. Más allá que mereció, no mereció, tenía que haberlo ganado, no podía haberlo perdido, pero en esta jugada se lo llevó puesto a Wander y aparece alguien que está predestinado, evidentemente está predestinado. La agarró justito en el medio del área, un pase de Otormina hacia atrás, luego de una tapada, una más, de Darroba-Rena, y Nacional termina empatando un partido que no debía perder. ¡Golazo de Cololo! ¡Golazo de Cololo! ¡Golazo de Cololo! ¡Golazo de Cololo!